En los últimos nueve meses, la crisis del coronavirus no solo ha atenazado a nuestra nación, sino que también ha afectado gravemente nuestra vida diaria aquí en Los Ángeles. Y hemos perdido a más de 8,000 personas aquí en el condado de Los Ángeles. Así fue con un suspiro y alivio y tal vez con un fuerte aplauso cuando se anunció la semana pasada en que la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, aprobó la primera vacuna para el COVID-19. Aunque son estupendas noticias, la vacuna no estará disponible de manera generalizada hasta finales de la primavera o principios del verano. Mientras tanto, eso significa que habrá una espera, y esa espera seguramente es una oportunidad para que los estafadores intenten venderle vacunas falsas con sus ineficaces y muy peligrosas en el peor de los casos. Estas son unas medidas que puede tomar para evitar ser víctima de la estafa de vacunas falsas. Si recibe una llamada, un mensaje del texto, un correo electrónico o incluso alguien que llama a su puerta afirmando que pueden darle acceso temprano a la vacuna o que saben alguien que pueda, es una estafa. No pague por la promesa de acceder a la vacuna o compartir su información personal. En su lugar, debe informar la estafa a la Comisión Federal de Comercio, la FTC, o comuníquese con nuestra oficina en lacityattorney.org. Las vacunas falsas que no se hayan sometido a pruebas o ensayos clínicos podrían enfermarle. Por favor, esté atento al telemarketing o ventas telefónicos, sitios web, mensajes de texto o correos electrónicos de personas que intentan estafarlo con una vacuna COVID-19 falsa. Ellos están aprovechando del problema de la oferta y la demanda y asegurarse de que las personas mayores de su vida conozcan la vacuna COVID-19 estafa también. Lamentablemente, se aprovechan de ellos más fácilmente. La aprobación de la FDA de una vacuna COVID-19 es ciertamente una promesa de luz al final del túnel, pero llevará algún tiempo implementarlo. Por lo tanto, sea paciente y no entregue el dinero que tanto le costó ganar ni su información personal para una vacuna falsa que no pueda ayudarle, pero que podría enfermarle y poner en peligro su salud. Soy Mike Feuer, el Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles. Gracias por su atención.